Los Villanimales Junto a Susy Pony, soñarás Mira quién está aquí Los Villanimales ya están aquí ¡Villa Animales! ¿Listos o no? Aquí vengo yo ¿Dónde están? ¡Quacky, te encontré! ¡Me encontraste! ¡Sí! ¡Te encontré! ¡Oh! ¡Buen trabajo, Baquela! Sí ¿Y ahora? ¿Dónde estará Susy Pony? ¡Wow! ¡Me sorprendiste, Susy Pony! ¡Sí! Así no se juega a las escondidas, ¿sabes? No, pero me gusta sorprender ¡Te tienes que esconder! Así que la próxima vez te escondes, ¿sí? Sí Ahora, juguemos a Baquela dice, mi juego favorito Pero es el turno de Apolo, pero es el turno de Apolo de elegir el juego ¡De acuerdo! ¡Saltar! 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 Baquela dice, den vueltas y vueltas ¡Vamos a girar! ¡A dar vueltas! ¡Sí! ¡Siga al suelo y acuéstense ya! ¡Nunca dije Baquela dice! ¿Qué la dice? Pónganse de pie, pie, pie Estoy cansada Bueno, Baquela dice, salten y hop, hop, hop ¿Pero qué están haciendo en el suelo? No terminé Demasiados saltos No puedo más ¡A jugar otra vez! Pero no queremos, Baquela Elegiste los últimos dos juegos Pero... Sí Ahora Apolo debe elegir el juego A prepararse para dormir, pilla animales ¡De acuerdo, papi! Pero... Ya no hay tiempo para mi juego Oh, lo siento, Apolo Bueno, Susy Pony Vamos a cantar la canción del alfabeto Cantar mientras cepillo mis dientes Bueno, la canturreas Así Esperas Ahora me siento sola Rey Edwin Yo ya no quiero ser su reina Solo quiero ser su amiga Eso es muy diferente Porque con los amigos se puede jugar Pero... También es necesario escucharlos Puedo hacer eso Y además, los amigos se turnan para elegir los juegos Oh, que volvamos a ser amigos, ¿sí? ¡Claro! ¡Por su coaxto! ¡Los mejores! ¿Siempre? ¡Sí! ¡Cuánto los quiero! ¡Nosotros también! ¡La casa, villanimales! La tierra gira Las estrellas Con la luna Bailarán Hoy la magia Llena el aire Cantemos La, 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 la Hola, súbditos del rey ¿Pudieron ver cómo Baquela estuvo un poco mandona hoy? Sin embargo, aprendió que los amigos deben escucharse y turnarse para elegir los juegos Y así los amigos vivieron felices para siempre Adiós 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 ¡Adiós! La, 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 la 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 Gracias.